Un notable incremento de inscripciones para el ciclo escolar 2020-2021 se dio en las escuelas públicas de Mazatlán, principalmente de alumnos provenientes de escuelas privadas que tuvieron que realizar el cambio debido a la crisis económica originada por la pandemia. María Kenia Camarena, jefa de servicios regionales de la CEPIC, reconoció que hay saturación en algunas escuelas de la ciudad, pero esa es una situación que se da todos los años. Aún así, hay espacio en otras instituciones para que ningún alumno se quede sin educación este ciclo escolar. Por supuesto que ha habido un incremento en las inscripciones a escuelas públicas, sí lo ha habido. Estamos apoyando también a los padres de familia que han estado ingresando a sus hijos a escuelas públicas, orientándolos cómo meterse a la página, que es inscripciones en línea y a ellos ahí ya les aparece la opción en qué escuela les queda más cerca y así sucesivamente. Invitó a los padres de familia a buscar una institución con espacio y no fijarse tanto en cuestiones como el turno, porque los alumnos no acudirán a clases presenciales. Entonces es lo que queremos que entiendan también los padres de familia, que busque y no está a su disposición ese plantel educativo, bueno, pues buscar otra opción. Aquí lo importante es que el alumno no se quede sin la educación y buscarle las mejores opciones, no importa el turno también, yo les comento que no importa el turno, pues ahorita no se está viendo en esa línea porque pues no es presencial. Por otro lado también hizo el llamado a los padres para que estén al pendiente de sus hijos y los ayuden en las clases virtuales manteniendo constante comunicación con los docentes. Estar muy al pendiente de ellos, estar en continua comunicación con el docente, ambos, docente y padres de familia. Sé que es un trabajo pues complicado, sí lo es, pero juntos, juntos vamos a salir adelante, todo esto es en equipo. Cabe destacar que aún es posible inscribir a los alumnos en las instituciones públicas a través de la página www.preinscripcionesinaloa.gov.mx. Con imágenes y edición de Pedro Velarde, reporto para las Noticias TVP, Kenia Fernández.